Hola amigos de Lo Hermida Televisión, un día triste, un día 30 de abril, en que tenemos el corazón apretado, tenemos el corazón apretado porque hoy a las 4.30 de la madrugada ha partido a un espacio que a lo mejor se lo merecía, que estamos seguros se lo merecía, nuestro amigo Eduardo Guzmán. Eduardo Guzmán, integrante del dúo Kelentaro, que por muchos años estuvo exiliado, estuvo fuera del país y que volvió hace algunos años a reencantarnos y a poder disfrutar también de su compañía en torno a este gran dúo, Kelentaro. Lamentablemente ha dejado de existir, ha dejado de existir así teóricamente, mientras existan sus grabaciones, mientras existan sus videos, mientras existan, el recuerdo por él jamás va a desaparecer, nuestro amigo Eduardo, con quien tuvimos la oportunidad de compartir, en más de alguna oportunidad, de reírnos con él, de tomarnos un vinito tinto con él. Pero hoy ya no está. Hoy ya no está. Y como siempre el pago de Chile se hace presente. Este pago de Chile en que el gobierno, más que el gobierno, el Estado chileno no es capaz de reconocer a sus verdaderos emblemas, a sus verdaderos impulsores de la cultura. Eso da rabia. Eso da mucha, mucha rabia. Nuevamente, sucede. Sucedió con Jorge Guerra, sucedió con Pedro Enríquez, con Ricardo García y con tantos, tantos más. No hay, en realidad, un reconocimiento real a su labor cuando están en vida. Como miembro de Radio Encuentro, tengo el agrado de haber estado en una premiación que le hicimos nosotros, en el año, creo que fue el 2008, por ahí, en el Teatro Cariola, 2007-2008, por ahí. Le entregamos un galvano al dúo que alentaron, a Eduardo Guzmán y también a Gastón Guzmán. Con mucho cariño. Eso lo hizo nuestro amigo Sebastián Feliu, a nombre de Radio Encuentro. Por lo tanto, tenemos, entre comillas, la conciencia limpia y tranquila por haber entregado un gesto, un diploma, un galvano a Eduardo Guzmán y también a Gastón Guzmán. Pero nos queda esta otra sensación. Es la sensación de que el Estado chileno no ha hecho nada una vez más. Lo hermida Televisión, desde donde estamos hoy día, quiere manifestar su más profundo pesar frente a esta pérdida. Esta pérdida que, si sabemos, es irrecuperable. Esta pérdida que aleja a un amigo más, pero que también lo hace trascender. Y estamos seguros de eso. Así que desde aquí, desde este estudio, Eduardo, doy todo nuestro respeto, nuestro cariño hacia donde tú estás. A Gastón, toda nuestra solidaridad, nuestro Nehuen, nuestra fuerza, que te ayude también a superar este momento amargo que estás viviendo, me imagino, junto a tu familia. A toda la familia, obviamente, de Eduardo, de Gastón. A la familia Kelentaro, nuestro más profundo abrazo. Y como no podemos hacer otra cosa desde aquí, en realidad los restos de Eduardo van a ser cremados y llevados a su casa. No va a haber un funeral, no va a haber un velatorio. Y como decía, no podemos hacer otra cosa que recordar a Kelentaro, recordar a Eduardo, recordar a Gastón. Les dejamos este video que grabamos por ayer, año 2008, para que lo puedan vivir. Y puedan recordar a este gran hombre que nos ha dejado este 30 de abril del 2012 a las 4.30 de la mañana. Hasta siempre, amigos. Que se quedó como nudo rosa en el recuerdo. Canto, con pretensión ingenua, de entregarle a mi pueblo, un verso que se inundale en la memoria madre de mi gente. Canto, con pretensión ingenua, de entregarle a mi pueblo, un verso que se inundale en la memoria madre de mi gente. Que tenía un tatuaje, donde mi nombre niño nadaba contra pelo desde el marieta arriba, buscándome un destino. Pero, este es un cantar que viene, que va, que viene, que va, Eduardo, Gastón Guzmán, Kelentaro. ¡Gracias! 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 Yo quiero que hagamos un poquito de imaginación, en el caso mío, a nuestros recuerdos de mi familia. Hay que imaginar una muchacha que tengo, es joven, jugando con una varilla en un potrero, y a la orilla del potrero hay un camino donde pasan los niños que van a la escuela. Ella no fue a la escuela. Ella no fue a la escuela. Después imaginémosla nosotros en más grande, igual que vestida de percal, golpeando los portones patronales para emplearse como domésticos. Más grande ya, capaz, mujer casi ya, se hizo obrera independiente de la lavandera. Ahí tenía esta mujer dos bateas, una chica, como decía mi hermano Gartón, para sacarle la piñera de ropa y una más grande para enjuagarla. Y allí, cabeza abajo, así, tirando y luchando con la escobilla, sudaba. Gotas de su sudor, que siempre lo vendió barato, caían en la batea. Y caía este sudor barato a la batea. Y después, cuando sacaba el tapón, para desaguar esa batea, el sudor subía con esa agua, buscando el río. Y nosotros, por eso, podemos decir que esa mujer fue una afluente del río Mayeco. Cuando enteró cuarenta años, fue nuestra madre. Y ahora cantamos esta milonga que lleva su nombre, milonga para seguir. Aplausos. Esta milongradez provinciana de paz la canto de imaginar el patio de mi casa la cante más bonita, aquella de la infancia la canto imaginando el patio de mi casa la piel de la distancia, a pura soledad casi es fernura siempre soñé con irme y ha olvidado mi canto hacer recuerdos dulces esta milongradez provinciana de paz la canto de imaginar el patio de mi casa la cante más bonita, aquella de la infancia la canto imaginando el patio de mi casa la flor del agua se quedaba en los huertos el ruedacero encendido la mesa desvelada peninga mi madre entonando amenazas, regañando cantando, 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 cantando esta milongradez provinciana de paz la canto de la infancia, a pura soledad la canto imaginando el patio de mi casa La canto y matinando el patio de mi casa Vamos a entregar con mi hermano Gastón un canto hecho muchos años atrás con la interacción de que en el pan este canto muchos años atrás cuando nuestro país estaba inaugurado de alegría y esperanza Hoy día me pregunto ¿por qué el martirio, si tanta sangre obrera, dejaba de cantar en estos cantares? Porque mi padre alivió su cansancio en las ondas de estos cantos Porque se aturdió con bien y creyó en Dios Porque rogó al cielo y lo traicionaron Porque toleró siglos y siglos de patrones Porque nunca agachó la cabeza Nunca, nunca fue cobarde Porque siempre aguantó y aguantó Siempre jugó el diluco Y miro este canto Y veo a mi madre casi un poco pequeña Conteniendo mucha sangre Y escucho este canto Y le veo su cansancio Y siento este canto Y me veo saliendo Con una sola camisa A recibir el aire Y a mí me voy por estos campos Y a Dios A buscar hierbas de olvido y dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarme A ver si con esta ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarme ¿Olvidarme de qué? ¿Ausenciarme de qué? ¿Yerga de olvido para olvidar el antes? ¿Quién es el cielo, dejando atropellarme? ¿Algún día quiere el cielo? Te amo Que mis sonibles tormentos se acaben ¿Quién es el cielo? ¿Quién manda el cielo? ¿Es acaso el ama, un pueblo, el patrón soberano? ¿Querrán de un día el patrón soberano No seguir pagando con un jornal en Riga? ¿Mi cansancio? ¿Algún día quiere el dueño, tirano? ¿Quién es una sola gota del sudor obrero no resbala tus manos? Cumpliendo aquel avance lo que dices No hay bien que por la explotación de un pueblo no se alcance el capital sin padre, obrera, no vale. He vivido tolerando martirios y jamás pienso mostrarme cobarde. Mi pueblo no es cobarde si soportó el martirio, mi pueblo no es cobarde porque de ese afecto canse, el carrundal, proletario, ya tomó su destino, todo mi pueblo alambre va a salir al camino, arrastrando esta cadena tan fuerte. Para no arrastrar más cadenas, las cadenas se rompen, las cadenas se parten, las cadenas se pierden, el hombre por el hombre marcha unido. La vida no se acaba, recién tengo la vida prendida en mi guitarra, cumpliéndose aquel paratio que vive. Cantor que grande su voz, su canto y su pensamiento, le morderá la conciencia, la boca de la guitarra, le debullará a los dedos, las cuerdas de su instrumento, hasta que su triste vida se acabe, hasta que su triste vida se acabe. ¡Judas! ¡Me oyes, judas! ¡Renegaste de Cristo! ¡Apóstol falso! ¡Traidor del nazareno! ¡A ti te nombro, Judas! ¡Hijo de Simón! ¡Te perdono Dios! ¡Falta el perdón de los hombres! ¡Bendiste al carpintero! ¡Bendiste al maestro sembrador, al hombre del sudor! ¡Quiero contigo hacer un pacto! ¡Comprarte la conciencia como Satanás! ¡Recuerdas! ¡Pero con una razón de vida y de dolor! ¡Te oferto retención! ¡No 30 monedas en plata de traición! ¡Te oferto retención! ¡Y un nuevo valor ante los hombres! ¡Quiero pagar tu parte buena! ¡Y cortar la cuerda que llevoyó tu vida y te dejó colgando del árbol de los siglos ¡En este arismo! ¡De infamia y de vergüenza! ¡Y curar la eterna mordedura de 30 monedas! ¡Que quemarán perversamente tu alma! ¡Si me alto en la noche ¡Hasta la raíz de la sombra! ¡Si con mi copa enciendo un sirio ¡Es para nombrarte juda! ¡Si grito tu conciencia en las tinieblas! ¡Es que quiero sacudir de tus carnes los gusanos de injuria! ¡Con que poblaron tu cuerpo las maldiciones de los signos y las oraciones de los hombres! ¡Ni no me falta que te juro! ¡Vaquéanos del infierno! ¡Hay un acero que tronchará tu soga de desprecio! ¡Con tu sosiego no ganas! ¡Ni ganamos nada sin dar! ¡Nadie se tendió jamás la mano franca! ¿Por qué no pruebas esta? ¿Que pulsas una guitarra? Para vender a Cristo tal vez tuviste una razón ¡Repértete en la soga, juda! ¡Sé justo! ¡Traiciona ahora a los mujeres! ¡Aquiel que del dolor ajeno hace ganancia! ¡Este que de la muerte y la desesperanza exprime una moneda triste triste, fría y de verdad ¡Y al mal patrón, juda! ¡Que con sudor ajeno hace cimientos! ¡Que con la asignación del niño hace jardines! ¡Y con ese dinero mal ganado el clavel y la rosa con un tono de rojo más subido y violentado! ¡Porque ellos con el pueblo aunque de otro modo siempre hacen una justificación! ¡Camina ahora con el hombre del sudor para traicionar al abarro o al político de cartón! ¡Hay un amparo de vida y de dolor! ¡Mézclate con ellos! ¡Pero sin manzor de judaos! ¡Métete al congreso! ¡Anda a sus reuniones! ¡Infórmate cómo son! ¡Y luego a los calienta silla y gana dieta! ¡Sácalos a la luz! ¡Y ante el pueblo que trabaja y que se agota ¡Bésalos! ¡Judas! ¡Bésalos! ¡Que el pueblo les conozca y haga con ellos un solo montón de escoria y desvergüenza! ¡Un solo montón! ¡Judas! ¡Y serás la antorcha de los hombres del sudor! ¡Péndelos! ¡Entréjalo! ¡Bésalos! ¡Con tu labio voliente de traición con un beso duro de identificación! ¡Luego andarán por tu camino de vergüenza con tu beso a puestas y una muy cajerada! ¡Después de señalarnos vuélvete a tus siglos con nuestro perdón! ¡Respetaremos tu retiro y tu silencio! Y contaremos a los hijos venideros cuál fue tu redención y renacerá un juda nuevo un juda discariote hecho de amor y de perdón con el respeto de los hombres del sudor ¡Nadie empleará jamás la lengua para infuriarte Judas! y habrá verbos más tiernos para nombrarte y perdonar y algún de mis hijos podrá llevar tu nombre de Judas como llamarse Pedro como nombrarse Juan luego tu solosal tendrá el viejo adolescente te podrás enamorar y en el altar del pueblo habrá una imagen tuya sin aquel gesto de maldad que te imprimió el pintor sagrado y convenido de todas las iglesias y los tiempos ven ven con nosotros Judas no te arrepentirás después podrás bajar por los caminos y habrá puertas satélites escuchando donde podrás llamar y un sitio eterno para limpar tu oscuridad y tu hogar tendrá sabores nuevos y habrá un Judas de Iscariote hecho de amor y de quietud y luego te trajo bajo Judas ¿Me oyes Judas? ¡Judas! ¡Me oyes Judas! ¡Judas! Bailo ¡Judas! 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 ¡Bailo ve como me le alegra la sombra del orquedano. Sintió quejarse la tierra cuando reventó la siembra, y sin vanguardia una pena por encarnar la semilla, y sin vanguardia una pena por encarnar la semilla. Cuando no alcanza la fiesta, entre los manzanes duerme, y dispierta cuando el sol, le da un móvil en el diente, y dispierta cuando el sol. Si en una fiesta más larga, entre sembraditos hechas, quedará como escuchando lo que se dice en las muelas, quedará como escuchando. Sintió quejarse la tierra cuando reventó la siembra, y sin vanguardia una pena por encarnar la semilla, dejó subirse la tierra cuando reventó la semilla. Antes de ti, mi herrada no me importó, me tenía olvidado. Andaba en la neblina, cristiando sur, en andenes de frío. Después de tus promesas, aunque fueron letivas, devolví hasta el futuro, y hoy, hoy ríe la sangre, joven. Mi corazón tranquilo, si hay tanto que perdí, lo he ganado en tantura que guardé para ti. Me da miedo de tocarme con vos, cuando andas sin testigos, porque te pediré que vengas con el beso, y apretarme en tus dientes como un gajo de uvas. Y me invento tu amor, que cuando nos tengamos, santiguaré tus pechos, con besos pequeños, que te irás sin esquinas. Tú sabes que mi luz, la mirada, tú te encontras. ¿Verdad? ¿Verdad que en cada beso tú te vas floreciendo? ¿Verdad? ¿Verdad que en el abrazo, atascada de amor, tú terminas llorando, desvalida y entera, sin frontera en la piel? Perdona, perdona la sordera, que agotarán los dedos, y si me sobrepaso, intentarás un golpe, odiás que no sabes, cuando alguien te descubra, el azul, el santeno, que te dejé los blancos. Pero tú y yo, sabemos, que son, corollas, de antes. Después, por donde vayas, sabrás que en tus caderas aroman gigantesos, y que nunca más verás cómo te oyeron. yo sé, que al otro lado, de ese beso porfiado, nos tendremos vergüenza, y sé que no se puede, y nos dejó un hijo. me pides, que te ayude, a que me olvides, y te traen esos tristezas, para darte un consuelo, y me derrumbo, en el cielo, y que puse felete, que me pides que me vayas, que te olvides, y quién, y quién tiene para ti, mi corazón de perro, que santa, en tus orillas. después, cuando te lleven, sé, que te irás culpable, mordiéndote los labios, borrando mi saliva, y yo, iré, ovillo en tu vientre, para nacer de nuevo, ay amor, eres, mi hermosa son, que es mi hermosa, que es mi hermosa. ¡Gracias! 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 me muera si muero mi deseo, no quiero llegar al cielo que es tu ramo, que me entierren bien profundo, con mi choqueo y mi cierro, Padre Nuestro, verdad mi Dios que me tienen, me contaron un culerón de mal muerte, será cierto, y tu tiro mal tronado, no te llegan bien profundo, será cierto, quiero que escuches mi grito, quiero que traspas el cielo, es la oración de un minero, al que casas en los cielos, es tu reino. Se va a enojar el caballero, la niebla, el agua y la muerte, ya, vamos. Hoy, alguien que yo quiero, se alzó temprano a la muerte, en algo conversaron, que decidió hacerse ausente, de qué apurar sería, que apenas aclarando, les halló el encuentro silencio, de qué apurar sería, muchachos. Silencio La muerte dijo no la muerte dijo no El amor dijo no El sol pasó La muerte dijo no Silencio Es que es tarde nomás, aprendí que va a ganar Estar solo, triste, es apenas un modo de la soledad La soledad es cómo te vas, y para no quererme más Porque la muerte es estar siempre, siempre, nunca jamás Vamos, probemos otra vez La muerte dijo, que es solo la soledad 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 Que es solo la soledad Es que yo sé, que en dolor de ausencia Me seguirá doliendo tu mirar de paloma Mismo ahora nomás, que estoy lleno de ti Me agride un resto así, de soledad Y este no, cuando la vida te muestro y no compréndeme Es un modo que tengo de llevarte Y estar triste La muerte dijo, que es solo la soledad 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 Y el sol, que es solo la soledad Y el sol, que es solo la soledad Yo soy gangor Siempre llegan, sí, siempre llegan Pero colina 1, colina 2 Bueno, y dicen que los celos son propios de lo incapaz Se me asuma tu nombre y me lo trago Y me quedo rumbeando un sabor a recuerdos Siempre, siempre escondo tu nombre Lo disfraz, lo hacho Lo dejo pequeñito y lo abro Cuando, cuando me da por quererte igual Que si me da rabia, te quiero ¿Para qué le duele? ¿Cómo alzar un canto y nombrar? Y que nadie pregunte por qué eres tu nombre ¿Cómo decir que esos ojos que canto son tus ojos Y ese pelo, tu pelo? ¿Cómo cantar tu tibieta pernal? Y no marcha ¿Cómo? Todo iba bien Hasta que apareció el camino Que te ausenta a mediodía Y quedo esperando Y quedo esperando Tu tardanza de siembra Yo sé Que hay otras voces Que no son voces mías Que se arrastran las horas Que me tiembla la vida Y quiero tu regreso Apurado de dudas Recontaré tu cuerpo Tu mirada Tu boca Pero hay algo que va Que va bajo tu piel Que yo no puedo ver Te adiviné algún sentir secreto Y los celos Pusieron palabras gruesas en mi boca ¿Y quién va a decir tu nombre Despacio en las gaviotas? Y va a esperar que el mar se lo devuelva El regado de algas Quineceando tormentas Manchadito de cielo Rumoroso ¿Quién? 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 Hoy Nombraste Tanteando que te llegue Un tal no sé qué Cariño nuevo Yo no oí por cierto Te tomó la cintura Yo estaba atento en otra cosa Te llamó Por tu nombre Y jugó Con tu pelo Luego Empezó a ponerse triste la mañana Un día Voy a hacer que tenga Un largo martes treinta Triste En la mañana Voy a jugar Al olvido Y te apuesto que te gano Sé Que eres bueno olvidando Pero voy dispuesto a todo Hasta jugar Al morirme Y te apuesto que te gano Tanta Solo tu nombre Y me lo traigo No me quedo de mi alma No me voy a jugar Siente cuando tu mano Lo dejamos de ti El cantar de que alentaron Testimonio del retorno del hombre a la infancia Y a su sentir que hoyo vino a entregarle Su canto, su pensar al surto Y a de tragar a la semilla Para que brote un día En cualquier primavera ¡De la vida! El hombre y gastón guzmán violentado Acompañado en primera guitarra Por don Ernesto Cortés, un día Gracias, buenas noches Un tema que se llama Pequeña muerte Como todos ustedes saben La pequeña muerte, el acto carnal Lindo acto Tiene algunos giros en el lenguaje Bonito Y la muchacha no quiere Quedar Embarazada en un hijo Porque aquel hijo le puede Deformar y matar la cintura Pequeña muerte ¡Gracias! 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 Amor que me dejaste, con tu partida aumentó, me quedé triste ya, niño y flor. Mi pena tiene en tu alma, como el color de tu pelo, tu pelo negro, hay un dulzurro. Tu ausencia quemó mi voz, tu carne en mi corazón, tu tensa negra, lazo de amor. Aliasado, tu carne la amenaza a mi hijo, pide la luna y no quiebra por ti, porque mi carne, tu carne, te va a matar, así que tú. Siempre, siempre, me da una música, me da un recuerdo, cada tarde te va. Dormirás otro sueño, y un cerebro, remedio, pantalón, por mi silencio. Te podrás despedir, y sabrás que el invierno, es solo un verano eres. ¿Te acuerdas? De aquel niño que traducí el viento, que te guía, se nos pase. Nadie más, nadie más, nadie más, se morirá de un pez. Cada vez, cada día te va, y no quiero saber, que otro cariño venga y, y te diga, que otro cariño, que otro cariño venga y, y te diga, que otro cariño venga. Caliño. Te soñeño, que otro cariño venga. Te alegras tanto y dolor Con ausencia tengo mi voz Tu carne en mi corazón Tú te alegras lazo de amor Tú te alegras lazo de amor Te alegras lazo de amor